Una rosa que no era de aquí, con mi cariño, te pudo jugar Una rosa que no era de aquí, con mi cariño, te pudo jugar Yo te falo, yo te envío el rey, yo te envío el rey Yo te envío la palabra, yo te envío el rey, yo le envío el rey El tiroso no te quiero más, el tiroso no te quiero más El tiroso no te voy a mirar, el rey, yo te envío el rey ¡Gracias! 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 Mildas de los Pechones 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 Mildas de los Pechones